¡Hola a todos! Probablemente hayas escuchado que la miel es un producto muy útil que ayuda contra muchas enfermedades, y es además deliciosa. Sin embargo, esta no es su única propiedad, porque algunas variedades de miel cuestan una verdadera fortuna. ¿No nos crees? Bueno, con suerte no le tienes miedo a las abejas, así que acomódate y adelante. Miel de Tualang Dicen que esta miel es la más útil para el ser humano. Francamente no hemos encontrado ninguna investigación médica que lo confirme, pero la recolección de la miel de Tualang es sorprendente, y los recolectores se han ganado nuestro respeto. El hecho es que la abeja que produce este tipo de miel construye sus nidos en los árboles Tualang, que alcanzan una altura de 90 metros. Por cierto, es un árbol muy difícil de trepar, ya que tiene un tronco muy suave y resbaladizo, además de crecer en lo más profundo de la selva. Pero en un árbol puede haber hasta 100 colmenas, que contienen hasta 450 kilogramos de miel. Un buen número, ¿verdad? Pero los recolectores necesitan llegar hasta las colmenas, y para hacer esto necesitan tener nervios de hierro. Estas grandes abejas tropicales se caracterizan por su agresividad. Además, la altura a la que hay que recolectar la miel genera mucho miedo. Añade a esto el hecho de que esto sucede en las profundidades de la selva, y solo una persona puede subirse al árbol en una batalla desigual con los dueños de la preciosa miel. No es de extrañar que la miel de Tualang sea más cara que otras variedades de miel. Dependiendo de la región, por una pequeña botella se puede pagar entre 20 y 100 dólares. Por cierto, el sabor de esta miel es bastante inusual. Parece que las abejas añaden una gota de alcohol a su miel. Miel del Himalaya Si alguna vez te has preguntado dónde viven las abejas más grandes del mundo, nosotros tenemos la respuesta. Viven en lo alto de los bosques del Himalaya, en un lugar difícil de alcanzar. Pero estas abejas se caracterizan no solo por su tamaño, sino también por las propiedades de su miel. Literalmente es capaz de afectar la conciencia de la persona que la consume. La causa son las flores venenosas Rhododendroponticum, cuyo néctar es consumido por las abejas del Himalaya. La miel obtenida a partir del néctar se convierte en un alucinógeno muy fuerte, y se utiliza en pequeñas cantidades como un remedio para diversas enfermedades. Sin embargo, si consumes demasiada miel, las consecuencias pueden ser terribles. Pero los efectos de la miel no comienzan con su impacto en la mente humana. Para llegar a las colmenas de las abejas del Himalaya, los habitantes locales que transmiten sus conocimientos acerca de esta miel inusual, de generación en generación, escalan los acantilados a una altura no inferior a los 2.500 metros, y por lo tanto corren el riesgo de ser picados y también caerse desde una gran altura. Podemos decir que este es uno de los trabajos más peligrosos del mundo. Sin embargo, estas dificultades no son un obstáculo, y dos veces al año, los recolectores de miel suben las empinadas cuestas para conseguir uno de los productos más sorprendentes del planeta. ¿Te atreverías a probarla? La miel de Elvis ¿Qué piensas? ¿Cuánto puede costar la miel más cara del mundo? ¿Tal vez 500 euros por kilogramo? Bueno, ¿1000 si es realmente buena? No amigos, mucho más. 5000 euros por kilogramo. Suena completamente increíble, pero existen personas dispuestas a comprarla. Este hombre llamado Gunay Gunduz, un apicultor de tercera generación, vende un producto increíble. ¿Pero de qué está hecha esta miel para tener este precio? Bueno, no es de elfos. El hecho es que Gunay encontró su miel en una de las cuevas en el noroeste de Turquía. Luego tuvo que descender a una profundidad de 1.800 metros, utilizando sus habilidades de montañismo y siempre con la ayuda de varios profesionales. La miel descubierta en las paredes de la cueva es tal vez la mejor, más limpia y ecológicamente pura del mundo. El primer kilogramo de miel Elvis se vendió por 45.000 euros y en 2010 farmacéuticos chinos compraron otro kilogramo por 28.000, aunque hoy el precio ha caído significativamente y es de solo 5.000 euros. ¡Hey amigo! ¿Estás buscando nuevas tecnologías y geniales gadgets? Tus pensamientos están enfocados en el futuro, te encantan los vehículos enormes y no te puedes imaginar la vida sin robots a tu alrededor. Entonces visita TechZone y encontrarás todo esto y mucho más. El enlace está en la descripción. ¿Estás interesado? ¡Genial!